¡Cambas y caballeros, bienvenidos al Leg Night! ¡Llega el presentador más extraordinario, único, insuperable! ¡Él es Joel López! Señores, buenas noches, buenas noches, gracias por la sintonía, bienvenidos al Leg Night Me Gusta de Noche, en vivo, por la dinámica colorvisión en Estados Unidos de costa a costa, a través de Quisqueya TV, son las 10.30, y ya está en el aire, el Leg Night Me Gusta de Noche. No cancelamos al maestro, no fue que cancelamos al maestro Jiménez, sino que hoy tenemos un programa, un poco, usted lo va a entender más adelante, y por eso he invitado a una persona que yo quiero mucho, que es un súper DJ, aquí está mi pana, Chicos King. Señores, mi invitado de esta noche es ganador tres veces consecutivo de Mejor Humorista en Premios Soberano. Según yo, según yo, es uno de los artistas más completos que tiene la República Dominicana, recién casado, entrenando niños, aquí está el multifacético, mi hermano, Juan Carlos Pichardo. ¡Oh! ¡Ahí sí! ¡Ey, pero me gustó ahí! Ok, ahora me fui, me pusié en café el dos, señores, quédense aquí que ya empecé este show, tú estás claro, por eso es que llegamos siempre al tope, activo, siempre activo, ahora con Joel López. Vamos a hacer estas cosas y por eso yo lo invento, pa' jugar con nosotros es que hay que tener talento, le digo, Joel, conmigo estuve en coche, señores, bienvenido. Esto es Guta de Noé. Señores, ya usted vio lo que vamos a disfrutar esta noche en el Leg Night. No se mueva tras la pausa, tres veces ganador de Premios Soberanos. Serán cuatro este año consecutivo. Descúbralo tras la pausa, Juan Carlos Pichardo está con nosotros. ¿Suena? Continuamos en el Leg Night esta noche, ya usted lo vio, aquí este me ha invitado. Tras la carrera del cuarto soberano consecutivo como comediante del año. Juan Carlos Pichardo está con nosotros, vámonos. Díganme, profesor. Profesor, bienvenido. Gracias, gracias, todo bien. Yo pensé que eran, tú sabes que he estado en los tres, pero pensé que habían sido tres veces ganador en año consecutivo. Pisado. Así, así mismo. Pero eso es como un récord. No, bueno, es un récord, pero no soy yo el único que lo tiene. En el último, recuerda cuando estábamos sentados en la sala, que iban a llamar y tú estabas y yo te dije, párate que es tuyo. ¿Te acuerdas? Sí, así mismo. Dejé, párese. No, que no me voy a parar. Digo, párese que es tuyo, lo busco yo. Lo que pasa es que yo no quería verme, dije, modo pachada, dije, párate. Uy, espérate. No, 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 así, ¿no? Juan Carlos, cuéntame. Loco, te estás estrenando como papá. Así es. O sea, la pandemia, aunque a mucha gente le trajo muchas cosas negativas, pero creo que aprendimos bastante también. A ti te trajo boda, te trajo bebé nuevo. Loco, cuéntame de eso. Bueno, mira, eso yo lo comentaba el otro día, de que ha traído cosas negativas la pandemia, pero también ha traído muchas cosas positivas. Yo creo que es lo único negativo que lo puedo ver quizá en la cantidad de trabajo. Claro, y toda la gente que estuvo afectada también. Y todo eso, y la gente que estuvo afectada, digo, a manera personal. Pero, o sea, me casé, tuve mi niña, Carmen Sofía, para mí ha sido, o sea, una total bendición. Yo estoy un juguete nuevo. Qué chulo. Y gozándomelo todos los días. Lo de casarte, vamos a ser serio. Sí. Tú sabes que hay una presión social de mi papá se casaron, si yo conocí a una muchacha de familia, si no me caso con ella, no me la puedo llevar, como decían. Aparte de tú querer casarte, ¿hubo presión de la familia para que te casaran? No, 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 no. No, no, de ninguna de las dos familias. No. O sea, eso no... Eso fue una decisión personal entre ustedes. Claro, claro. Y fue, óyeme, yo en septiembre, recuerdo como ahora el 25 de septiembre, es que decido proponer el matrimonio a Carmen. O sea, nosotros teníamos una relación muy chula que todavía también conservamos esa relación. Nosotros estamos casados, pero nos llevamos como novios. Tú que eres un artista, yo no te catalogo como un humorista, tú eres un artista que tiene mucho sentido musical y también conoce mucho de música. Dijo mi amigo Santiago Matías Salofoque que el alfa hoy es más influyente que Juan Luis Guerra. ¿Cómo tú tomaste? ¿Qué interpretación tú le das a eso? No, lo que pasa es que eso tiene una connotación amarillista. Sí. Sí, porque si bien es cierto que el alfa es muy influyente y que también son dos sectores totalmente diferentes. Diferentes, claro. Dos sectores totalmente diferentes. Yo lo que entiendo es que cada generación marca una pauta según las preferencias de cada generación. Entiendo que ahora mismo es la generación musicalmente hablando una generación urbana. La música urbana es muy influyente y todo eso, pero yo no puedo comparar tiempos ni puedo comparar personas. Claro. Cuando es como, por ejemplo, que yo diga que yo soy el mejor del humor, yo no puedo decir que soy el mejor del humor porque yo tengo que respetar una generación que hubo detrás de mí. Que sentaron la base también para que tú estuvieras haciendo esto. A mí me da risa a veces cuando hay gente que dice este es mi momento. Para mí, un momento de gloria, como un momento que no sea de gloria para un artista, ese es tu momento también. Tú en la campaña le diste tu respaldo al presidente Luis Abinader porque querías un cambio. Fuiste de los más enérgicos. Ya ha pasado un año del gobierno del presidente Abinader. ¿Cómo lo ha hecho Abinader? Bueno, para mí, dentro de lo que cabe con todo, lo ha hecho muy bien. Sí. Y no estoy siendo parcial, sino que no es lo mismo entregarle un país a un presidente con la situación... En condiciones normales que con una pandemia. Exactamente. Esto es como que yo te entrego un carro dañado. Toma, Joel, resuelve. Te vimos en las redes que se hizo Abinader hablando del presidente, que empezaste a imitar al presidente Abinader, que lo hace súper bien. ¿Cómo surgió eso? O sea, ya tú lo venías pensando, tú no eres pendejo y te tengo que imitar al presidente. ¿O fue natural? A mí me toca, me toca estar con lo actual. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo hice Abinader, fue probando una aplicación de Snapchat. De Snapchat. Hay un filtro que tú puedes poner una foto, yo pongo una foto, Joel López me doy buena iluminación y me pongo el filtro. Pero, ok, el filtro te lo dio, te dio la caracterización digital. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué tomaste en cuenta en ese momento para llegar al timbre, al tono de voz del presidente? Sí, primero fue que vi que el filtro me hacía la cara muy semejante. Sí. Y luego, entonces, lo que hice fue que empecé a ver videos. Ok. Cuando empiezo a ver videos, digo yo, bueno, yo creo que... Yo creo que le puedo llegar a la imitación. Sí. Empiezo a practicar. Cuando hago la primera, veo que me sale, o sea, yo cierro los ojos, me escucho. Cuando me escucho, digo yo, bueno, pero puede parecerse mucho y la caracterización me ayudaba en ese momento. Y entonces, por eso, no seguí con la práctica hasta que se dio la entrevista. Me dijeron, ah, Abinader. Bueno, pues sí. Y le di. Sí, por ejemplo, ¿qué tú crees que respondiera el presidente Abinader si le preguntaran si va a haber más implicados en el caso Antipulpo? ¿Qué diría el presidente? Bueno, eso es algo, Joel, que ahora mismo lo está trabajando el Ministerio Público. Y que entendemos desde nuestro punto de vista que va a caer todo el peso en la ley. No es algo que debemos de saber como dominicanos. En la República Dominicana ahora mismo se está trabajando en eso. Eso es así. No queremos gente corrupta. Mi gobierno es un gobierno transparente. Ese tipo es genial. Mira, hubo un debate fuerte con el tema de las tres causales para que se aprobara y que la mujer pudiera disponer de su embarazo. Lamentablemente no pudo pasar. ¿Tú con qué corriente estabas? ¿Realmente tú crees que las tres causales debieron ser incluidas o tú piensas que de ninguna manera la vida puede ser atentada? Bueno, yo te voy a decir algo. Es un caso bastante complejo. Primero porque vivimos en un país de creencias religiosas y que vamos con eso. pero yo creo que estoy de acuerdo con dos causales de esas. Ok, ¿cuáles son? La primera es que sea por violación y otra que atente contra la vida o del niño o de la madre. Juan Carlos, el premio viene ahora y son dos premiaciones. ¿Cuántas nominaciones tienes tú? Una. Una sola. Bueno, y también está nominada Casi Fiel que fue la película donde fui protagonista. O sea, que se premió tuyo también Casi. Exacto. Las expectativas del premio. Aunque tú no eres muy de crear expectativas pero tú crees que es tuyo de nuevo este año. Bueno, yo te voy a decir algo. Si yo me voy al trabajo que realicé durante el 2019. Que es el que te están evaluando. Me están evaluando. Yo creo que tengo todas las condiciones para poder ser premiado. No sé cuáles aspectos se tomen en cuenta. ¿Cuál es el criterio? Exacto. Pero por lo menos en el 2019 nosotros cerramos el año que estuvimos chequeando. Luego de la nominación nos pusimos a evaluar todo. Fueron 72 shows durante el 2019. ¿Cuánto? 72. Tocó más que toño. Va, vámonos. Señor, vámonos a la pausa cuando regresemos más del Late Night Me Gusta de Noche. Suena, chicoquí. Nos fuimos. Vámonos. Vámonos. No, 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 no Gracias.